Bueno, ya andamos aquí, por la supuesta charca, andamos cueviando. Uy, radio, no vas a quedar fuera de las vacas cerqueras, anda, jaibo. Mira, Pache, te voy a ayudar, mamá. Yo no sabía que aquí estaban las botas. Esta niña es experta, ¿no creas? No, no están tapadas con las armas. Si a la Dalera le voy a meter a Carolei ahí también. ¿Ah? Solo están tapadas con las armas. Que chivo. Y allá uno justo, pura vaca, que grande. ¿Uno justo? Solo un justo uno. No hay nadie, donita. Uno justo. Uy. ¿Puedo trabar el cardán aquí? Sí. Pero que feo está aquí. Da miedo. Sí. ¡Qué la vale! Ya andan varios, pa. Uno. Ya lo vamos a ir a comer. Esto es el escondo. ¿Supuestamente? ¿Eso? Esto es el escondo. Sí, lo de encima todo es el hierro. El hierro. El hierro, va a ver. Todo el metal. Tienes que ir ahí arriba me voy a poner. A ver si me cae encima usted, talle de oso. Desgraciada. Lo peor que mi oso me anda diciendo. ¿Y cómo oso me anda para arriba? Vaya, pero... ¿Y usted le presto la mira ahí? Me teletransporto. Ahí está uno. Ahí, ahí, ahí vas a agarrar uno. Ahí. Ahí. Ah. ¿Qué? ¿Cómo se dice mal? No, eso me anda diciendo. Cierva. Qué bambaritud, dijo la chela. Como la Carolina, tiene un hermano que se llama Marvin. Y la chela, y la chela iba a migrar. Pero ella no podía hablar mucho, ¿verdad? Ah, la chela de abajo. Ajá, cuando llegaba Chalo, le decíamos nosotros, el hermano de la Carolina, de la Carolina Granada. Decía, bicha, bicha, ahí viene Mapi, 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 toca chicha, bicha. Y a Marvin le tocaba la chicha. Y a Marvin es el hermano de la Carolina. Allá está en Estados Unidos. Es el que a la radio le pegó sus patadas cuando estaban chiquitas. Era algo pelionera esa niña. Esta radio era. Soberbia. No, tú no lo hacías más. Ah, sí. Yo la verdad sí le pegaba antes a los bichos que me molestaban. Cuando iba aquí. Era enojada. Sí. Pero es que cuando uno va a la escuela, cuando uno está pequeño, eso es normal. Porque yo desde pequeña anduve vivando. Yo le daba a dudas a los bichos que me andaban molestando. Ya hoy ya no los puedo dar porque ellos me dan a mí. Me pueden dar a mí. A ver si se deja, le dan, pero no se tiene que dejar. No sé. Ve la radio, cómo anda ese pelo. ¿Cómo anda ese pelo? Es que con esa la jurga bien ya te he puesto. Con esas gatas. Que parecen lovas. Bueno, hermano. Pasate. Detrás de ese pelo. Allí me pasa. Allí detrás de ese pelo. Allí está donde pasa. Está seco. Allí dale. Ahí lo voy dejando yo. Dale. Ahí. Bicha, ustedes ahora se va a llamar el video reaccionando a la comida de Jute. Vaya. Sí, porque yo ni conocí esto, bolada. Joder, me chame. De veras que ni vino el cipote. Esta por Caracas dice. Agastarían de las choris, el paguito que le dieron los de las diez. Y no creas que de nuevo es mentira. Ya. Y una de las veinticinco dijo que yo iba a tirar. Sí. Una de las caracas. Creo que una hembra de esas tres chuzas le va a pegar y le va a atancar al bicho. Dale, dice que niña. Esta agua está buena, está para tomar, mi amigo. Esta viene el nacimiento ahí donde está una pila. ¿Y qué arriba? Esta agua dura, agüita cristalina. Ah. Sí. Y la gente toma esta agua allá, del cantón. Sí, y tienen bastantes. Bastantes personas tienen agua de aquí. Y nosotros aquí en Chucanos. No, pero es que es de la mera pila. Ah. La pila está sellada allá. Va. Van a tomar agua con tufa a mis patas. Esa es la que como que nace afuera de la pila. Y la Dalia repiensa pasarse y no pasarse. Es que ella la brincona, ¿eh? Algo cerjera. No crea. Ya me hacía pasada. Bueno, en el asiento está, ¿no? Sí, sí, dejo la nalga. ¿Te hagas? ¿Cuál? No te dejes estar. Tengo mi buen buri, ¿eh? Tal vez se pasa solo a meterle un par de patadas a los otros. Ni te creo. ¿Quieres que no le haya? No, ya te manté, ¿no? No, ya me lo veo. Sí. A ver estos animales. Si no brincan, volván. Sí, por eso. Sí puedo. Agachate por ahí, Dalia, y nos terminen la foto de por allá, cuando salgamos bien hurgando esto nosotros aquí. ¿Quieren que la tome la Carolina? Ajá. Espérate, porque si paso detrás de vos me voy a caer. Ponga, ¿no? Pongo que pase ahí, ya pase. Bueno, no me voy a caer. Fijo, pula, tú sola has la huella. Ah, pues. Agachate, pues. Agachate, dale, escarolea vos también ahí. Pero voltea a ver. Voltea a ver, loro. Que vea la emoción. Es que nosotros supuestamente estamos distrayedos. Toma, hombre. Escaroleando ya, ¿saben qué era? Lo vas a pedir. Se te está pulsando, me quitó el flow. Y el chiste es que te voy a buscar. Sí, sí. Que ahorga. Sí, el chiste es que te voy a buscar. No estamos pulsando para... No estamos pulsando para... Sí. Gracias. Agar la vuelta. Ya siento que sí hemos echado. Páusalo, porque no vamos a abrirlo. Miren todos los que yo he agarrado Dice ella que los ha agarrado Y sí, es verdad, ella los ha agarrado Y todos los va a comer a ella Soy una cosa bien bárbara Nosotros Acá mamá, yo no voy a ir No, ¿por qué? Ay no, a mí me da miedo Vamos dale, una vez va a hacer Vamos Dale Pero más miedo te voy a quedarte sola aquí Loro hasta dos meses Y no, y no más está Vaya, vamos Dale ya Vamos dale, te vas a quedar sola aquí niña Vamos, ahí en grupo mejor, vamos Ay niña Dale que si me pasa algo una vez va a hacer Y no pasa nada aquí con los culos Comelo pues Buenos ánimos Si sos Sí, dale venite Venite Deje el miedo atrás Aquí no tenemos miedo Uy Este Ya no me cae Acúrate Mira No brevio Así y así Cuando iba con la rabia Sí Mira aquí Como este Le sacamos el agua allí Entonces quedaron así O las pies Y no tiene No brevio Pero mira que chiquito está él Hombre de besito todo por hoy Está bien chiquitito Pero con estas Para la próxima Las alidas están para ajustadas Dalia La vuelta Yo tenía el camino de allá Y venimos a agarrarlos aquí Estos animalitos están como en el lodo Pero aquí está súper hacia las aguas Que vienen ahí del Mero Mocimiento Vaya está la pila Y allá arriba hay dos pilas más Pero están selladas Donde baja agua Y ahora le levantan el caujito Ajá Dele pues agarre Allí hay dos Ahí por su pie Adelantito ¿Sí? Aquí creo yo Ajá Ahí está Tiene ojo de águila Dalia Sí Tengo un ojo Igual que de mi vecina Pero estos animalitos también Dan una reacción Bárbara Sí Para todos los suscriptores Que tengan impotencia Mira en la frente andas algo Lodo creo que Más que llame Ya se sacó un ojo ¿De quién? Impotencias en la fuerza De la naturaleza y del cuerpo Esto es lo más recomendado Sí Esto es lo más recomendado Es la sopa de jute Ya han venido suscriptores Que han venido con ese sueño Con ese desánimo Ponga recto el celular No te alcanzas a ver Con ese desánimo Pero me tienen que enfocar a mí Cuando yo esté hablando Con esos desánimos De hembra Y les hemos dado Sopa de jute Y hasta vueltas De gatos Las están pegando La última cucharada Y ya van De las choris De 25 De a 5 De las que agarren De las que hayan Entonces a los productores Que vengan aquí en adelante Les vamos a hacer Sopa de jute No esperen Y los vamos a traer aquí Que les compremos Carne Porque para carne No alcanzan Sopa de pollo No esperen Jute Agárrate Agárrate niña Uy Uy Oye Siento el heladito De lodo Para que vean Que ella anda agarrando Qué árbara Si es todo Está Montón Ella lo ha agarrado Con esa garra Rápido Yo digo que Ahí está bien Porque no va a costar Para estar los pelando Sí Va Sí Vamos a ver Vamos a ir a mostrar La fila nomás Y este Vamos 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 a ir Aquí nos vamos Aquí arriba Vamos Y el corvo Allá lo dejaste El corvo ya lo dejaste Vayan saliendo Ustedes aquí Dale 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 Este puede Pase Va de ayudar La niña Eso sí es cierto Es que a él Tarzán Le dicen Demasiado Dice Ve Dale Seguí De loco Pasen De qué Por eso De nada De nada No sirve Comprar Lellina De nada Sí ¿Cómo la llevas? Comprar lellina bonita Bonita Esa peluda Panchuca Yo debo de ponerme Lellina Vergonas Por comprarle A mi integrante De seara Pero Pero son los que más duran Una llena de tiburón Crees que no las ha comprado Yo te la voy a comprar Hombre Yo te la voy a comprar Pero callate Sí pero ya Pues yo también Yo las compro Hombre ¿A todos? Sí ¿A todos? Sí Ah pues te jodiste Mamá Tiene una peluda Tiene unos grandes Ojotes Ay hija Nunca he visto Allinas así Pero ajá Ahí vamos a rebuscarnos Vaya La radio como va De hojas Como de los bolitos Cuando se queda Encunetado Y no es mentira Después van a volar Ustedes Van a nadar No vamos a estar Cachimbones O mañana Sí ¿Cuál partido? Nadie No va Bien Hombre Vamos a ir a Como que el norte Los queridos Ay que mañana Es sábado Yo andaba En lunes Ah yo pues Vaya Está bueno Ay que la niña Ya la jubilación Bueno Saludos 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 para James Martínez Y para todos En los sociales Para todos Vaya Saludos Aquí Todos somos cerqueros Ay yo me paso Saludos para quienes Para quienes A ver Ese puente Mandado a ser Del presidente Ay no Feo caso Cante radio Eso Llévense ese nylon Mucha Y hacemos una casita Llévense ese nylon No es que no No es que no lo podemos añadir No es que no lo podemos añadir No es que no lo podemos añadir El aire ya le gustó eso Ya también O lo de campamento Que era más Ya van Grady vos Sobrevivieras al desnudo Mira padezco algo de frío Desnudo Ay no Uy Dale espacio Dale Pues está desnudo Y está hablando de comer Dice no falta que comer Porque no porque Ah también No pues si Yo creo que los mangos Ni testigos Han de ser ya Si te gusta No te vale Ella anda Todavía buscando Dice que a cangrejos Quieres allá Pero no hay niña Vuelo Vuelo Déjalo Voy a regalar Va Ahorita lo voy a agarrar ¿Vas a echarle la sapa ¿Quién solo? Llévalo Ay tiene Dame agarralo Ahí está Ahí está Llévelo Está bonito Me lo llevo para la casa ¿No? Chulada Y la Carolina Con la Erika Granado Se comieron todos Los mangos Yo sé Yo sé Que se los comieron Güecho Y se han puesto Las pilas En algo Vaya En la radio Hay un cangrejo Y estos son de leche Estos cangrejos Ya no crecen más Este Entonces Porque algunos Suscriptores van a decir ¿Por qué andan agarrando Cangrejos chiquitillos? Aquí arriba Lo normal Es que solo cangrejitos Así hay Este es el cangrejo De leche Que le llamo Así está De pequeñito Así se reproducen Y todo Pero ya no crecen más Ay Dios Estén me la guarizamos Por favor La guarizamos ¿Le echaron ahí ¿Dónde está el otro? Mamá senté Está con todo Mira que eso Por el lado No lo mantiene Confío Ay Dios Pero tiene fuerza Sí le costó venir Es que lo fuimos a meter Hasta otro lado Tienen que salir dos piezas Sí mamá Haciendo Te ayudo No si salen dos piezas Ni vas a pasar Alirca ¿Cómo se hace? Nino ¿Cómo se hace esto? Jalece ¿Cómo se hace esto? Con el cuto este Tenemos que ir a agarrar un chacal Con el cuto este que traía Ya lo voy a hacer Y ya un día Dejado el cendejo No se ha ido Porque es obediente De veras Si el Bueno aquí solo Obediente ¿Va por delante? Ah por delante Yo por atrás ¿No ya? No Jalece Ya va a salir Como que el Vaya entonces Páusalo Páusalo Vaya Que lo diga Que tiene práctica Dice Vaya aquí estamos Ya cortando Lo que es La colita Ajá Prácticamente le volamos Este pedacito de acá Este le cortamos Todo esto Porque ya después Cuando está sancochado Le volvamos Dale ahorita Y ahí sale toda Toda la carnita Ahorita Ya van a ver Me voy a comer uno vivo No me hará daño Ahí anda papel Creo que la Carolina Están gordos Esto es gordurita Bien amarillito Esta es la gordura de ellos Claro que yo ando las uñas Pura mugre Porque hemos andado Pintadas Guacala Pero así no sale Porque Están crudos Pero despegan Así por eso Que no despegan Y ya sabe quién Lo va a comer Cuando ya esté cocido Y jugado Pero esto es que ya Se van a dar cuenta ¿A quién le decís vergüenza vos? Ve Oye Aquí parecemos La familia chiflada Se picó Cachi Sí Ella está Despelucando La peluda O sea El pollo Yo le digo al niño Que en lo que yo Estapo cinco Ella está paul Miren qué fuerza la mía Cinco vergüenza ¿Por qué? Agarrar un cangrejo Así con la tenaza Suelta Soy una Crac Caca Mira lo que dijo La Erika Que oyó mal Es que ella no oyó Craca Caca Craca Ella me la echó Arrancane Y yo ni chan Bueno vamos a continuar Porque este proceso Es largo Sí Hay muchos por terminar ¿Cuánto ya olvidaste? Trece Vaya Vaya a enfocarle Una toma Más centella De los cielos Que le esté echando Para esta sopa De mar y O agua y tierra De agua y tierra Ay Solo cebolla Y Y Ajo No es que ahorita Solo la cebolla y el ajo Para que herva Después le vamos a echar Los demás Pero ponen las pilas Ustedes Está bueno Y los mangos No les vas a echar Echarle la sopa Ah pues le vamos a echar Dale Así va a ir de todo Dale Echale Mejor Va a quedar más Con más sabor Pero yo creo que No podemos morir Fíjate que Sí No es que yo no quiero comer Eso Me puede hacer daño No es que me puede hacer daño No hombre ¿Cómo le va a hacer daño? Mejor prevenir Que lamentar No mata Nunca había visto la cara Con cola alta La vocación La hijita Nunca la había visto Hoy sí ya la vi Con las mechas de la cara Sí Yo la con Una sutrenza Toda panda Pero Pero ahí la andaba Se anda almorzando ahorita Mango Y la otra Acariciando su cangrejito Es una mascota Es que no salió al río Lo saco Se vaya No tiro No Dejalo que es el que va a dar el sustento Me agarraba la puta Dale Dale Ya 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 Vamos a pegar el grito ¿Qué pasó? No hombre Termino Lo termino Lo cierro Nos vamos 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 Nos vamos